bueno chavales vamos a hacer cambio llega lo importante ahora te viene una recta de lo único que te apetece con esta moto es acelerar madre mía de mi vida para lo grande que es esta moto y aquí te cabe un casco integral pero muy muy justito es una maravilla muy buenas tardes chavales como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal del garaje de al barito que ya sea verano otoño invierno aquí no se para son las 4 y cuarto de la tarde de un viernes final de junio ya nos hemos metido de cabeza en el verano aunque parece que el tiempo está demasiado loco como para ser verano que si mañana llueve que si pasado tormentas que si hay temperaturas en barcelona de 30 grados con una humedad altísima no es la mejor temperatura para hacer vídeos en moto ni comparativas pero no hay excusas para irnos a barcelona a visitar a nuestros amigos de kim co barcelona a joselis y todo el equipo comercial para poder ir a recoger una scooter que me apetece bastante bastante probar y vamos a ver qué tal se comporta esa scooter y a ver si han mejorado aquello que no me gustó tanto cuando probé la exciting 400 s de ñaki y sobre todo si han mantenido esas cosas que nos encantaron como por ejemplo su empuje antes la e350 y es bonita es que bien me lo pasé con esa moto pero es la número uno de nuestro canal del ranking pinta que vamos a pasar bastante bastante calor y oye bienvenidos al vídeo a un canal que ya tiene ojo al dato casi dos mil suscriptores en la comunidad así que tú espectador si estás viendo este vídeo y no eres suscriptor y te quieres unir a esta comunidad donde te van a tratar súper bien porque hay gente súper maja experta en moto muy amable y que sabe latín de este mundo de las dos ruedas motorizadas te animo a que le des a un buen like al vídeo una vez acabes el vídeo y decidas si te ha gustado o no y hoy dale a esa campanita y porque no a ese follow para que te vengas como suscriptor a esta comunidad que cada día sigue creciendo eso es una realidad nos vamos para el barrio de la champla y donde nos espera jose luis y la exciting vs 400 así que la recojo intento salir de barcelona porque hoy final de junio operación salida para la gente que ya está de vacaciones esperamos que no sea un auténtico drama ahora nos vemos y os cuento todos los detalles de esa nueva versión de la quinto exciting 400 ya estamos aquí con la exciting vs 400 llevaré unos 10 15 minutos con ella y hay un par de cositas que me han gustado bastante hay una que se ha mantenido y hay otra que desgraciadamente creo que me va a volver a defraudar la ido a recoger como os he dicho anteriormente en el concesionario kim co barcelona como creéis que me han tratado pues mejor todavía que la última vez estaba preparada ya en la puerta depósito a reventar y me han dicho tienes tres tres horitas y media para que la disfrutes depósito lleno y por cierto nos encanta tu canal de youtube y digo pero que más necesito amabilidad que me trate muy bien y que encima valoren el trabajo que yo hago así que desde aquí os agradezco quinco barcelona el trato como habéis dado y de parte de toda la comunidad del garaje de alvarito pues oye a seguir creciendo con novedades que vendrán en un futuro de esa marca quinco y que no puedo dar más detalles en breve en unos cuantos meses veremos esas novedades porque seguro que pasarán por este canal el canal el garaje de alvarito vamos a hablar de esta exciting vs 400 es que como veis el cambio principal es esa pantalla que en la versión de 2018 2019 que probamos de iñaki estaba dividida en tres mini pantallas como era la ak 550 y esta diferencia me encanta creo que esto es un acierto todavía le falta un punto adicional de mejora que ahora os explicaré cuál es pero al final creo que una única pantalla que se vea así de bien con la información más básica e importante creo que es un acierto total y creo que estéticamente es muy muy bonita a nivel de propulsión pues mantiene ese mismo motor de cilindrada 400 es una moto con un peso de 213 kilos y 34 caballos de potencia y al final creo que con esta normativa euro 5 que la anterior moto que probamos era la euro 4 creo que mantiene su empuje cambia un poquito su sonido cosas que mantiene este modelo que también tendría la anterior versión es este freno de mano al final te paras un momento para mirar un tema de la cámara o del móvil o de lo que sea y al final creo que la moto que tenga este freno de mano que veis aquí es una auténtica pasada porque no te tienes que preocupar de bajarte la moto de hacer fuerza porque estamos aquí un poco en su vida así que te paras pones el freno de mano directamente hacer así y se quita y ya ves la moto se mueve esta unidad en concreto es de color blanco luego os la enseñaré cuando revisemos toda la estética por fuera a ver si alguna cosita ha cambiado en cuanto a colores como veis sí que ha cambiado porque ahora en este caso tenemos dos colores disponibles este color blanco que no es completamente blanco y luego tenemos otro color negro como era esa ak 550 que probamos hace muy poquitas semanas y oye en el concesionario al recoger la moto hemos tenido como ese debate no de decir oye qué color es el que más os gusta a vosotros les he preguntado había uno de ellos que le gustaba más el blanco a josé luis más el color negro y oye pues al final creo que para gustos los colores y espero que tú en los comentarios me indiques cuál te gusta más el color blanco o ese color negro creo que con esta pregunta que os acabo de hacer vamos a estrenar una nueva sección y es que al final voy a lanzar los ciertas preguntas a lo largo del vídeo y que quiero que por favor tu espectador suscriptor o si no lo eres oye anímate a formar parte de la comunidad me lo respondas en los comentarios porque al final creo que podemos conseguir una interacción puede ser muy muy interesante y con este vídeo donde vamos a comparar esa exciting 400 s de Iñaki que probamos hace unos meses contra esta exciting vs 400 pues al final esta comparativa también creo que la vamos a realizar con otras marcas y otros modelos y así que espero que también en los comentarios porque os estoy dando hoy bastante trabajo lo sé me digáis que de todas las scooters que hemos probado cuál es que pondría es cara a cara para ver cuál sería mejor en el anterior vídeo me dijisteis oye álvaro entre la acá 550 y la sin 508 con cuál te quedas no pues oye espérate unas poquitas semanas que ese vídeo pronto aparecerá creo que han hecho mejor el reparto de pesos con el modelo anterior no sé por qué la noto más la noto más ágil el paso por curva casi no se nota que esta scooter sobrepasa los 200 kilos tiene fuerza tiene un empuje es alegre es divertida o sea que me parece que también hay creo que hay una mejora pero creo que lo importante es hablar de dos puntos que no me gustaron aunque fueron los que menos me gustaron cuando probé el modelo anterior y cuáles son uno la posición del conductor que fue algo que no me gustó para nada y por ello esta scooter no está en el podium del ranking del garaje de alvarito de las scooters por encima de los 300 centímetros cúbicos y la pregunta importante es y con este modelo y con esta versión que pues lo han mejorado pero ojo al dato tiene tal respaldo esta moto que al final hace que no puedas echar el culo tanto para atrás y que por lo tanto nunca los pies puedas estirarlos tanto como a mí me gustaría y vuelvo a otra pregunta que os vuelvo a hacer prefieres una scooter con más respaldo y que no puedas estirar las piernas o prefieres una scooter que tenga menos respaldo como misontes y que por lo menos puedas estirar más las piernas y que para mí puede ser una posición más cómoda creo que hay sofás del ikea que tienen menos respaldo que esta scooter madre mía de mi vida entonces al final si han preferido y han priorizado ese respaldo y esa posición esa comodidad de la espalda de las lumbares versus estirar las piernas pues al final puedo decir que esta posición del conductor la han mejorado también en la última versión de alguna forma me quedaban como las rodillas muy cercas del manillar y como que están muy encima de la moto y aquí digamos que la distancia de tus brazos de las rodillas de las piernas queda bastante bastante mejor volviendo a la potencia ojo es que la línea aquí me pareció que corría mucho y esta corre pero yo no sé si es por la normativa euro 5 pero parece que ha bajado un pelín un pelín su potencia tiene el mismo empuje pero a ver la moto corre la moto corre un rato pero creo que le falta un pelín de esa bravura y ese diablo que tenía esa moto el día que la probé tiene empuje pero cuando acelerabas en la de Iñaki como que el primer golpe de gas era bastante más brusco y bastante más potente igualmente creo que es una moto más ágil más cómoda y creo que por lo tanto ese pelín menos de potencia no te vas a dar cuenta y la vas a disfrutar como un enano como yo la estoy disfrutando es que encima se te escucha ese sonido de esta moto que sigue siendo igual de brusco en la parte trasera de la moto en tu espalda y dices joder cómo acelera esta moto y como me lo estoy pasando por supuesto también lleva unas cuantas chucherías esta scooter dentro de ella en otros componentes por ejemplo a nivel de frenada lleva ese sistema de abs de doble canal con esas pinzas de anclaje radial que el otro día en el vídeo de la acá no sé por qué en mi cerebro leyó radical y gracias a los comentarios me dijiste soy álvaro que el anclaje es radial no radical pero bueno os agradezco al final vuestra comprensión y por supuesto que me lo indiquéis con esa amabilidad en los comentarios incluyen también en esta versión por supuesto ese sistema de control de ccs que es ese botón de aquí que es desconectable no al cien por cien como os expliqué en la acá 550 aquí la tenemos la exciting vs 400 color blanco como os he dicho había dos colores el color negro y este color blanco que también tiene estos detalles color plata color gris oscuro la estética se mantiene muy muy bonita como veis aquí el modelo exciting vs 400 parte trasera también muy bonita esta la han mantenido y con este tubo de escape que también es bastante bastante grande y al final pues bueno como os decía en el vídeo pues al final tenemos este pedazo de respaldo que es muy muy grande que hace que al final si tú te sientas hasta aquí por al final no puedes echarte para atrás porque te bloquea este respaldo al final eso que hace que la persona que va detrás tiene dos palmos o más de dos palmos para sentarse y aquí directamente poner los pies o sea que yo creo que al final es han priorizado este respaldo muy chulo muy bonito con esta costura roja muy chula y muy grande muy cómodo pero al final eso conlleva que tú no puedas estrellar los pies ahora os la enseño cuando cuando nos subamos encima en la parte delantera tenemos esta cúpula que dirías hay álvaro pero con este modelo habrán puesto el mismo sistema de la acá que puedes subir y bajar pues no luego hablaremos del precio porque ahí es donde está la razón pues aquí tiene una palanquita la accionas de esta forma y ya directamente puedes mover la cúpula en cinco posiciones yo la dejo abajo del todo que es la posición que que más me gusta y nada pues una vez que una persona se se sienta en esta scooter pues qué tal es la posición lo que os decía al final como veis si voy en esta posición con los pies en la parte puesta en la parte de abajo no en esta estirada sino en la parte de abajo pues al final las rodillas me llegan como a las guanteras creo que en la última versión me llegaban bastante más arriba lo que os decía si pongo los pies y los estiro al final creo que no es suficientemente cómoda en la moto como a mí me gustaría y me gustaría por lo menos que estuviera así casi y tengo que conformarme con estar en esta posición en las manetas tenemos tema de luces tema de control de acción que les aquí tiene un botón para abrir el asiento trasero que hay bastante que comentar tema clasón tema intermitentes y en la parte derecha tenemos los cuatro intermitentes el corte por inyección y luego aquí para movernos a lo largo de la pantalla y qué pasa si arrancamos la moto que donde tenemos la llave la tenemos aquí una llave simple con sistema quiles donde como veis no va incluida con ese sistema como vi como si tiene la acá y guardamos esta llave en una de las dos guanteras que tiene esta moto una en la parte izquierda y uno en la parte derecha en la parte izquierda aquí tiene una entrada de usb para tema cargador tenemos luego en la pantalla sólo tenemos una única pantalla donde aquí tenemos la información del consumo la hora las revoluciones la velocidad y aquí tenemos la gasolina el nivel de la gasolina como veis me lo han llenado a tope tema de temperatura y aquí tema de kilometraje de aceite o de viaje a o viaje b que lo podemos cambiar con el botón de hacia arriba cambiamos la parte de la derecha y si le damos al botón de abajo cambiamos la parte de la izquierda que te da hasta el voltaje de la batería y tú preguntarás y el sistema no dube que esta moto esta versión este modelo no lo lleva creo que al final es una apuesta por kinko y lo digo en broma pero parte de razón puedo tener en el sentido de oye vamos a quitarlo de este modelo y vamos a ver si alguien lo echa de menos porque yo en la acá no lo vi necesario en la de Iñaki tampoco lo vi necesario y yo creo que lo que le hace falta a esta scooter para el próximo modelo es mantener esta pantalla y que puedan tener esa conexión vía bluetooth desde tu móvil hacia la pantalla y que puedas ver toda la pantalla de tu móvil en esa pantalla eso ya sería de 10 o más abajo que tenemos también con el sistema quiles pues apretando abrimos este depósito de combustible para que puedas repostar y seguir haciendo tu viaje y nos queda por ver es el hueco que tiene debajo del asiento esta moto que fue algo que también no me gustó no me gustó mucho cuando probé la anterior versión y vamos a ver si lo han cambiado pues chicos la respuesta es que no ahora probaré a ver si cabe un casco este casco que llevo al final creo que esta apertura tendría que llegar hasta aquí y tener un hueco más grande como tienen otras motos como tienen la zonte se 350 como tiene la la x max la yamaha x 300 mantiene el mismo hueco que indican que cabe un casco integral más todos tus enseres que lleves vamos a probarlo y ahora os digo en este caso chicos como veis al final yo llevo un casco integral normal sí que es verdad que lleva la cámara y lleva también el intercomunicador pero al final aquí yo creo que cabe o muy justo o casi ni cabe y al final tener en cuenta que los próximos cascos sí que presiones mucho más actuales los cascos empiezan a ser bastante más grandecitos por un tema de homologaciones y de seguridad así que creo que este hueco debajo del asiento creo que es un punto pendiente que tiene quinco para mejorar y que tenga espacios debajo del asiento para caber uno o dos cascos o si se cabe un casco que quepa de sobra y las demás y todas tus demás cosas pero por lo menos esta apertura tendría que llegar a hacer toda esta zona de aquí para que el hueco sea lo más aprovechable posible una cosa que se me olvidaba antes de irnos para quinco barcelona como veis ahora mismo nos indica aquí el tcs el control de tracción si lo pulso un rato se me pone en color verde y dirás ya está activado no ahora mismo digamos está desactivado se queda con un 20 25 por ciento del control de tracción activado pero si le pulsamos otra vez automáticamente se apaga lo cual significa que está 100% activado siempre como veis yo voy con el 100% de seguridad activada porque para eso está uno no es nuestra moto no somos los propietarios y hay que tener el máximo de seguridad cuando conducimos cualquier scooter o cualquier moto así que nos ponemos los guantes y ahora sí que si nos vamos para 5 barcelona tenemos varias preguntas que contestar y sobre todo la más importante mantenemos este modelo en la posición número 4 del ranking o con vamos ya o con las mejoras que han introducido y lo que han mejorado lo vamos a meter dentro del podio sí o no ahora lo decidimos pues chicos creo que había una expectativa por mi parte bastante alta en el sentido de hoy espero que 51 haya mejorado el tema de la tecnología si lo ha hecho 2 haya mejorado esa posición del conductor si la ha mejorado pero no del todo a mí al 100% no me acaba de encantar sí que es verdad que se nota una mejoría y puede ser por el tipo de usuario que yo soy que yo prefiero que tenga la moto menos respaldo y que por lo menos pueda estirar más las piernas pero una cosa que no es que me haya defraudado pero que esperaba más de este nuevo modelo era ese hueco debajo del asiento te cabe un casco integral uff haciendo malabares y tener un casco muy concreto porque si es como el mío no te cabe pero bueno yo creo que ese aspecto negativo hace que yo creo que vamos a mantener la kim co exciting 400 en este caso la vs 400 en la posición del ranking no la vamos a mover yo pensaba que iba a pelear y mucho con la yamaha x-max pero yo creo que al final un usuario que busca una scooter como ésta al final lo que busca también es funcionalidad y practicidad y si tú tienes un casco que no te cabe debajo del asiento yo creo que al final es un punto bastante bastante un pero bastante bastante grande que te cabe que puede ser que te quepa que puede ser que el tuyo te quepa pero al final a yo me gustaría más una moto que tuviese la seguridad de que me cabe un casco dos cascos o al menos como en mi moto un casco y alguna que otra cosa más así que con esto acabamos el vídeo de esta exciting vs 400 que nos sigue encantando con esa potencia endiablada con ese empuje que tiene porque mirar 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 como empuja entonces el sonido ronco que tiene que también me encanta y qué bueno que por ese precio de un poquito más de seis mil quinientos euros pues entra en el mercado con mucha mucha fuerza tiene como rivales esa font ese 350 esa yamaha x-max 300 la versión tec más que la que probamos nosotros pero al final creo que de potencia así que está un pasito por encima de esas motos pero creo que a nivel equipamiento le falta pulir ese tema de debajo del hueco debajo del asiento y sobre todo por favor gente de 5 conseguir que podamos vincular nuestro móvil vía bluetooth a la pantalla y utilizar y aprovechar esa pedazo de pantalla que nos habéis puesto en este modelo para poder ver todo nuestro móvil en esa pantalla esa es mi opinión y espero tu opinión dentro de la cajita de los comentarios a ver si tú crees que con todo esto que ha mejorado kinko y lo que no ha mejorado se merece subir en el ranking se merece bajar o se merece mantener espero como no como llevo diciendo en todo este vídeo tus comentarios y me despido del vídeo con estas vistas de barcelona de un viernes final de junio que debería ser un fin de semana de playa y que me da a mí que no lo va a ser porque se viene unas cuantas lluvias para barcelona se viene en lluvias y para el canal del galaje de alvarito lo que se vienen son muchas más experiencias muchos más vídeos y sobre todo muchas más interacciones en la caja de comentarios entre tu espectador y yo creador de contenido así que lo dicho chavales hasta aquí el vídeo de hoy y lo único que nos queda es pues seguir disfrutando de esta vida que nos ha tocado vivir que ni mucho menos nos podemos quejar al final la vida sigue hay que ponerle una sonrisa a cada mañana cuando nos levantamos yo es mi objetivo de todos los días luego el resultado del día puede ser mejor o peor pero que por lo menos la actitud no falte porque al final luego el resultado del día no depende ni de ti ni de mí dependen de muchísimas circunstancias de muchísimos momentos de muchísimas cosas que al final uno no puede controlar así que nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo sed muy felices chao chao